Me engañas injustamente Tú bien lo sabes Los celos me vuelven loca Si poco a poco te vas de mí Eres ingrato, yo no merezco Que así les pagué Al fiel cariño que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno Tú me juraste Y fuiste todo en mi vida Mi consentido, mi adoración Pude matarte cuando supiera que me engañabas Pero no puedo Le faltan fuerzas al corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas Sin tu querer No fue posible Lo que soñaron dos corazones Porque me engañas Cobardemente Falso querer Lo que soñaron dos corazones Como palomas Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto Y ya se han muerto mis esperanzas Sin tu querer No fue posible No fue posible Lo que soñaron dos corazones Porque me engañas Cobardemente Falso querer Quisiera andar por las nubes Para bajarte Para bajarte un lucero Para ver Si así comprendes Dueño de mi alma Cuanto te quiero Quisiera estar en tu pecho Y saber Por quien suspiras Saber Saber lo que estás pensando Dueño de mi alma Cuando me miras Quisiera ser pajarillo Para volar más derecho Y juntar polvo de azares Y hacer mi nido En tu pecho Es imposible olvidarte Si te adoro Si te adoro Vida mía Las caricias Que me hiciste Son mi consuelo Son mi alegría Quisiera estar a tu lado Para estarte acariciando Estrecharte entre mis brazos Y hacer mi nido En tu pecho Amaneciendo el día Me desperté llorando Por que toda la noche Por que toda la noche Soñando estuve en ti Aquel amor tan grande Que yo no olvido nunca Tal vez Tal vez será la causa De todo mi sufrir Pero la mala suerte Quedó en mi te alejado Ella se fue pa siempre Solito me dejó Ahora me encuentro solo Vagando en esta vida Tal vez será la causa De todo mi sufrir Por que Dios mio Dime por que Te lo llevaste Dejándome a mi Si yo lo quise mucho Si yo lo amaba tanto Por que me dejaste pa luego sufrir Por que Por que Dios mio Dime por que Te lo llevaste Te lo llevaste Dejándome a mi Si yo lo quise mucho Si yo lo amaba tanto Por que Me dejaste pa luego sufrir Música Ya me voy Para consolar A mi corazón Música Ya me voy Para desterrar Este pensamiento Música Yo no se Ni que voy a hacer Con esta pasión Música El nunca Volverte a ver Es lo que siento Siempre Siempre en vano Quise llegar A tu corazón Si estas lejos Como la estrella Que hay en el oriente Música Con tristeza Veo que me tratas Sin compasión Música Ya me voy A separar Para no verte Música Yo ya me voy Pero pronto Volveré Viente Mi amor Nunca se olvidaré Música El dolor De mi sacrificio Yo te entregué Por llegar Por llegar A tu corazón Haciendo ilusiones 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 Que yo he buscado Y nunca encontré Todo pasa Por unir Dos corazones Música Yo ya me voy Pero pronto Volveré Viente Mi amor Nunca se olvidaré Media vida Me cuesta olvidarte Y yo te aseguro Que te olvidaré Has tenido En tus manos En tus manos Mi vida Y la despreciaste Yo no sé Por qué Música Mucho tiempo He esperado El momento De oír De tus labios De tanto veces Música La palabra Sentida Y sincera Que pudiera Cambiar Mi quimera Por algo Distinto Por algo Mejor Música Pero es Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo Si el tiempo me ha dicho Que para olvidar Música Es preciso llorar Media vida Acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música 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 Música